¡Hola Gipis! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo que tengo yo con mucho miedo y lo he pedido yo Es que Ericka dice, tengo mucho miedo pero lo ha pedido a ella Pero es que Ericka, Ericka, vamos a ver, si tú tienes mucho miedo... Es que esta mañana estaba viendo un vídeo y me acordé... Es que resulta que estaba viendo el vídeo de reaccionando a la mochila de Daniela Y Ericka dice, ¿y por qué no reaccionáis a mi mochila también? ¡Y Ericka! ¡Aquí tenemos la mochila del colegio de Ericka! ¡Uh! A ver, ¿qué encontramos por Ericka? A ver... Yo solo digo que para ser una mochila de Ericka pesa ¿Pes? No, no... ¿Y que para ser mochila de Ericka? ¡Ey, sí, sí! No, no, no... Para ser Ericka para ti pesa, creo yo, ¿eh? Tu mochila pesa como esta, ¿eh? Pesa menos Pero Ericka es más pequeña ¿Tu mochila pesa menos que esta? La mía pesa menos ¿En serio? Te lo prometo ¡Oh! Sí que pesa, Ericka Vale, pues... ¡Ah! Vale, ¿entonces qué? Vamos a ver lo que hay Vamos a mirar... Espera, no, mira el bolsillo A ver si hay algo en el bolsillo En el bolsillo no hay nada Aquí normalmente va el agua La botellita de agua Claro que no, ¿qué ves? Mientras estás en el colegio, vienes agua Abrimos este pequeñito A ver... ¡Ay, Ericka! ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás tú? ¡Oh! Ya está Vale, venga ¿Esto? ¡Ey, no, no, no! ¿Cuánto? ¿El espacio? Yo me aburro y me enfado simplemente ¿Te enfadas mucho en el patio? Sí, y con esto me relajo Oye, Federica, dice que al cole no se puede llevar juguetes Pero escúchame, escúchame, escúchame Tú en el cole te aburres Es que lo llevo sin que lo vean Erika, pero escúchame Ok, si lo sacas en el patio, ¿no te lo ven? Sí, yo creo que esto El tamaño de esto es como para que lo vean Y el color también un poquito fosforito, ¿eh? Madre mía, Erika Bueno, yo lo tapo Katy, mira, lo del agua A ver Mira que bien bebe agua Siempre digo A ver, primero Pero esto va Esto se quiere aquí Claro Y luego mira, la botella entera Oye, pues no entiendo por qué tu mochila pesa tanto, ¿eh? Ay, yo ya empecé a entender ¿Sí? ¿Pero esto para qué? A ver, ¿dónde llevas esto? ¡Ey! ¡Erika! ¿Pero qué es esto? Esto, cuando... ¿Cuándo qué? Yo ¿Cuándo qué? En estudio, pues todos piensan que soy un gato Erika, tú no estudias Erika, escúchame Tú no estudias Cada vez que te vas al cole es como si fueras y que sea un défil y de moda ¿A qué sí? En lugar de ir al cole Erika, pero escucha Está un poquito rota, mira Un gato con un aguacate Oye, espérate Se me ocurre una cosa Déjame Pónsela Mira, un gato ¡Oh! ¡Qué bueno! Espera, no, espérate, espérate Es un guaca... Agua... Espera Agua... Gatocate Agua... 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 Agua gato Erika, ¿toallitas? Bueno, está bien Bueno, sí, 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 está resfriada y todo está bien tener Kleenex Esto es normal ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué abanito! ¿Qué? ¿Cuánto? Es vegano y hace calor, pues Pero Erika, ahora hace frío Estamos en febrero ¡Qué grado! Estamos en febrero ¡Pues cuando yo tengo un poco de calor! ¡Ay! ¡Yo tengo frío! ¡Claro! Sí, vale Erika, está muy bien Pero estamos en febrero No entiendo para qué tienes que llevarse al cole ¿Qué pone aquí? Ya, buena pregunta, ¿eh? Positivo Positivo Vale Pero Erika, escúchame Si sigues llevando esto al cole Primero que vas a perder las cosas y luego es que te pesa un montón Claro No te hacen falta Seguro que no lo sacas por ahora ¿Qué llevas esta mañana al cole de merienda? Chocolate y mandarina Chocolate y mandarina Pues te comiste el chocolate porque la mandarina es aquí Oye No te comiste la... A ver Nos dijiste que te habías comido la... Que te lo habías comido todo Y resulta que no te comiste la mandarina, Erika ¡Ay, qué listilla, no he comido solo chocolate! No, pero listilla no, hay que comer fruta, Erika Hay que comer fruta, verdura Pero dígame, ¿qué te gusta, cariño? Mañana te va a mandar un pepino ¡No! ¿Por qué? Mejor salmón ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y uno de qué, de qué es? De Lector Model ¿Qué vas a estudiar de Lector Model? Oye, Lector, ¿qué estudiamos? Mira Pero es como una de gatinas de ropa, ¿no? A ver De gatinas de ropa Pero esto, en serio, ¿para qué llevas esto alcohólica? ¿Para el patio? ¿Para el patio cuando te aburres? Sí Vale, cuando se aburre, usa el este No, no, eso es para cuando se enfada ¡Ah! Pero no sabía que te enfadas tanto, ¿eh? No, eso es para cuando está de pre ¿Esto qué es? ¡Ay! ¿Qué dibujo? ¡Es un dibujo! ¡Mirad esto! ¡Qué guapo! ¿Qué ha sido? ¡Qué chulo! ¿Tienes? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Qué tienes? ¡Has dibujado a papi! ¡Ay! ¡Me hacía muy bien, eh! ¡Pap! ¡Pap! Ya puedes tener un montón de mocos, ¿eh? No, mejor no, mejor no, mejor no Igual, ¿eh? Mejor que se le queden ahí y ya está ¿Esto es...? ¿Qué? ¡Y suya! Vale, ok Vamos a ver ¿Qué más cosas hay aquí? ¡Hala, lo de inglés! ¡Mira! ¡Ay! ¡Por fin algo de tus estudios! ¡Hala! ¡Es que mirad cuántas páginas hay! Erika, estás casi que querutando, ¿eh? ¡Miradlo, chicos! A ver, vamos a leer ¿Qué pone aquí? The ¿Y aquí? Of ¿Y aquí? And ¿Y aquí? A ¿Y aquí? To ¿Y aquí? In Si No Is You Cat That That It ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta por E! En la última página es la más complicada, digo yo, ¿no? ¡Uf! Eso no lo hemos leído todavía, Erika Ah, pues hay que leerlo Si algodos sí, algodos no Esta es la esta Bueno Pues tenemos que practicar más Erika, escúchame No, 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 no ¿Qué? Es esto, ¿por qué llevas esto? Erika ¡Oye! ¿Qué haces esto? ¿Qué haces en el cole? Las pulseras ¿Por qué Erika le estudiamos? ¿Haces pulseras? Estudiamos, sí ¿Estudias las pulseras, Erika? Sí Estudiando las pulseras Mira esto Uy, Erika, pero no Todos llevan eso ¿Lo llevan todos? Así, sí Para clase de modalidades Sé que sí ¿Dónde está? ¿Qué sale en moda Trae llevar esto? ¿El cole? No creo ¿No? En el contenedor Estás siempre ahí ¿Qué contenedor? No Es que contenedor ¡Ay, qué contenedor! Es un contenedor En la comida Cogemos un Una Un tenedor Sí Y lo hacemos Pero tú haces eso Tú haces eso Mientras estás comiendo Sí Y esto Es un bó Que no lo he terminado ¿Estás solita? Sí Qué chulo Sí ¿Qué ayuda de nadie? ¿Y nadie te ha ayudado? Bueno, me ha ayudado un poco de la niña Porque en el cole Yo te he ayudado ¿En el tu comido? No No Porque no lo pude No pudiste ir No lo puedo ir Por eso lo hiciste todo Mira esto ¿Esto qué es? ¡Ah! Un cubo Eso lo hiciste en el cole Ajá Que es como un Cubo ¿Un qué? ¿Un cubo? Un cuboy Ah, un cuboy Vale, ok Es como un cowboy Pero un cubo Cate Ahora, esto no podía faltar en la mochila Erika No tiene Un chupachú ¿Un chupachú? Se encanta Mira, otro, Katy Hay dos Ay, me regalas uno ¿A escondidas? ¿A escondidas? ¿Para qué llevas esto? Eri, ¿me regalas uno? Ah, cuando están enfadados Bueno, cuando están Por eso la propia os deja simpatio Por portarse mal Ya lo entiendo Oye, se han dejado simpatio Y por eso Hoy te han dejado simpatio Erika Eso dices que no quieres Que hablemos con la fronfa y Primo, vemos lo que ha pasado Por el patio, ¿no? Hoy te han dejado simpatio, Erika Le han dejado simpatio hoy ¿Para qué llevas un bobby? Para relajarme, mira Mira, escucha Y te desplazas mucho en el cole Pero para relajarte Tienes el aguacate No, el aguacate es consolación Cuando está enfadada Claro, cuando está enfadada Y esto es para relajarse Es que Erika lleva muchas cosas Ah, eso es deberes Son deberes Lectroescritura Lectroescritura Hala Sí Gemma tiene un jersey de rayas amarillas Se lo ha tejido su abuela Cecilia Mirad qué chulo, chicos Sí, sí, sí Esos son los deberes Que estamos haciendo Este fin de semana Oye, joyeros con y ¿Payasos con y? ¿Y payasos con y no es con y? ¡Erika! ¿Cómo puedes? Escucha, estábamos practicando La en griega Escribiste Erika, payasos con y Pero no se lo han corregido en el cole No, porque todavía no se lo han entregado Eso y yo me he despistado No me doy cuenta Erika, esto ni griega Payaso Payaso con y no Hijo, llena también Y cayó Te falta la C Ay, yo Erika, ¿quién arriba te pone la letra y? Claro, tú tienes que llenar con esto Tú pones y YASO ¿Puede que mira la letra que está Pero si esto busca letra, Erika YASO Ah, la y suena así Madre YASO Venga, encima que nos faltan páginas por aceptarnos Por registrar Es que mirarle Madre mía Pero escucha, escucha, escucha esto Rayo, un cayó ayer Vale, tú lo tienes que ordenar Y tienes que poner Ayer cayó un rayo Pero es que has puesto Ayer halló un rayo Cayó es ¿No ves que te falta la C? Es que sí que le borra la C Pero para qué borra la C No la K, la C Es que ella confunde el ruso con las filetras rusas Con las letras en español Y ahora en inglés también se lía Oye, Erika Ah, pues Y no lo he escrito bien Ángel Y hojas es con H Hay hojas en el rollo Erika, pero si estás copiando Hija mía Erika Ay, madre Espera ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, eso sí que lo tenemos que leer ¿Qué leer qué es? Y esto sí Hay un montón de mis páginas Uy Uy, esto es complicado, ¿no, Katy? Mira, ponle Daniela Espera, espera Espera, espera Ponle Daniela Ponle Daniela Mirad esto, chicos No, papi Mira, ponle Daniela Ponle Daniela Vale La de Daniela Claro, la de Daniela Pues Mola La de Daniela Erika, pero ¿No te parece que Erika Lleva un montón de cosas, Camila? Lleva muchísimos deberes ¿Y esto? Ah, también Y eso También lectoescritura Sí Pero Esto sí que lo hacen en la clase, creo Porque aquí hay más fichas En los seguidores Y yo ya me he perdido Necesitamos también hacer eso ¿Pero esto qué es? En busca del pente Sí De ese tema van a tener un examen el jueves ¿En serio? Sí Es de lengua Vaya Erika, ya empieza con los exámenes A ver ¿Qué más se...? ¡Hala! Ya está Se acaban los exámenes y empieza esto Con esto ¡Hala, Erika! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mandarinas ¿Te llevas cuernos al la... Son chuches ¿Qué es? No, no lo hagas ahora No, pero no Venga, a ver si quieres ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo que es? ¿Chuchuches? Ay, pero para mí... ¿Cómo que chuches? ¿Chuches? ¡Qué rico! Dale, huele a esto Tú mejor prueba ¿Están muy duros? Están ricos Lo que pasa es que huele a químico que tira para atrás, ¿eh? Está buenísimo Me gustan más que están rellenas con blanco ¿Esto? Sí Para relajarme ¡No, no! ¡Otra vez! Pero no, no, no... Escucha, el bolete estresa mucho ¿Esto qué es, Tati? Sí, es este Mira, para cuando se pelea con los amigos Mira, ahí... ¡Ah, es un bicho que se inspira un montón! ¿No se rompe? Yo... Es para eso, Daniela ¿Esto qué es? ¡Mmm! ¡Es un poco de borrar! Eso sí que es útil Pero eso era tuyo, Dani, ¿no? En el estuche, Erika Uno tenías tú, uno, tu anillo Y yo... Vale ¿Pero has cogido el de Daniela o es el tuyo? No, es el mío ¿Seguro? Tú tenías el... Por la cara de Daniela creo que no Tú tenías el limón y yo tenía la naranja No, tú tenías el limón ¿Y para qué te llevas el libro? ¡Ah! ¡De Daniela! Es que... Nuestro libro con Daniela y yo Me encanta y lo leo O sea, lo llevas al cole para leerlo Lo llevas al cole para leerlo ¿Y qué tal? ¿Lo lees en los patios? Sí ¡Ay, claro! Como esta es tu foto, la de Daniela Pues entonces la gente sabe que lo has escrito tú, ¿verdad? ¿Lo has escrito tú? No Un poquito solamente Ella me ayudó Oye, haga ideas ¿A que sí? A poquito Dice como quiere que sean las cosas Hermanos para siempre A mí lo que más me gusta de vuestro libro es los dibujos así de la... Sí La verdad es súper chula Súper chula Oye Gracias Una carta de Pokémon Oye, ¿Jugáis a Pokémon en la clase? ¿En el patio? ¿Jugáis a Pokémon? ¿Sabes cuál es Pokémon? Ay, por cierto, el otro dio una amiga de Daniela que al cole le regaló un montón de cartas para él Que de Pokémon Sí, sí Esta es una Esta es una y ahí hay muchas más Sí Miau ¡Oye, escuche! ¡Oye, escuche! ¡Oye, escuche! ¡Oye, escuche! ¡Este es el que tenías tú! ¡No, ese es el tuyo! ¡Y este es el de Daniela de la rampa! ¿Y tú por qué tienes los dos? Sí, esa es la pregunta Oye ¿A que el alguno es de Daniela otro tuyo? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy! Bueno, tú ya tienes muchos borradores, ¿eh? Borradores no, con más de borrar Porque los borradores es cuando escribes una cosa para practicar... ¿Ya está? Sí, ya está ¿Ya? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Esto es todo! Comentar, vale, comentar ¿Qué es lo que os ha parecido más raro de lo que lleva Erika en la mochila? A mí, sinceramente, lo que me parece más raro... Yo creo que el aguacate A mí también me parece abogada Es demasiado grande y demasiado chivo Sí, el aguacate Teniendo en cuenta que en el cole dicen que mejor... O sea, no llevar juguetes A mí esto A mí esto, porque vamos a ver ¿Para qué quieres llevar esto al cole para asustar a la gente? ¡A la roja! ¡Por eso luego quedas sin palo! ¿Qué es lo más raro que fue? Pues yo creo que también lo de aguacate ¿Para mí esto? No, esto yo qué sé Cuando se apunta de esa tienda Yo sé, yo me lo llevaba a veces al cole ¿Esto? ¿Tú vendías slime en el cole? ¿Y pulseras qué? ¿Pulseras también antes del slime? ¿Vendías pulseras antes del slime? ¡Sí! Vale, Jipis, pues comentarnos De verdad, ¿qué es lo que os ha parecido más raro de todo esto? ¿Vale? Es que a mí... A mí lo que más me he buscado son los Chupa Chups ¿Me regalas uno? Vale, toma ¡Ay, bueno! ¿Peleas por los Chupa Chups? No, es que... Comentar, dar like Suscribiros Porque si nos tomamos aquí Todavía se ponen que ahí dormimos Sin querer Voy a escondidas A coger un Chupa Chups Y salir a... ¡Erika, pero esto no te dice! ¡Erika, esto no te dice! ¡Ah! ¡Te hemos pillado! Bueno, Jipis, nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Te hemos pillado, Erika! ¡Erika, se está muy parada! ¡Madre mía! ¡Madre mía!